El mensaje de esta mañana es, ¿sabes qué hora es? No, es esta hora, pero ¿sabes qué hora es? Y vamos a comenzar leyendo de primera de crónicas, en el capítulo 12 y versículo 32. Dice, de la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Escuche, todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Eran entendidos en los tiempos, es decir, entendían las señales de los tiempos. ¿Cuántos entienden que Dios tiene señales? Dios marca el camino con señales y los tiempos también. La Biblia dice en Mateo 12, ustedes pueden anotar por razones de tiempo, yo solo voy a darles la cita. Pero la Biblia dice en Mateo 12, 43 al 45. Está hablando de cuando un espíritu inmundo o maligno sale de un hombre. Y dice que cuando el espíritu inmundo ha salido de esta persona, busca otro lugar donde entrar y como no lo encuentra, va otra vez a visitar su primera casa, o la casa anterior, es decir, la persona de donde salió. Y dice que cuando la encuentra limpia, cuando este espíritu ha salido de esta persona, dice que el espíritu este, como está vagando y no encuentra dónde estar, dónde entrar, dice me voy a volver a mi primera casa. Y va y ve si está limpia o está ocupada. Y la encuentra desocupada y limpia. Y dice la palabra de Dios que coge siete espíritus peores. Dice, y el estado de esa persona es peor que el anterior. Ahora, el griego de la palabra casa u hombre también significa generación. Cuando una generación está vacía, cuando una generación no tiene al Señor o no está conectada con el Señor como debe, está vacía. Viene a la iglesia, hace todas las cosas que son religiosas, por así decir, pero está vacía, está desconectada. Cuando una generación está vacía, la Biblia dice que vuelve este espíritu a ver qué pasa con esta generación. Y cuando la encuentra vacía, dice que viene y trae siete espíritus peores. Dice, y el estado de esa generación en este caso es peor que el anterior. Cuán importante es lo que ustedes están escuchando de este púlpito. Y yo quiero decirles, esta generación, nosotros, la generación del pastor mía, la generación del Dani y de la Gabi y de otros que estamos alrededor de esa edad, ¿saben una cosa? No podemos dejar que esta generación esté vacía. Porque esta generación, si está vacía, va a volverse malvada y perversa, como ya hemos visto que está sucediendo. Entonces, una de las cosas que cada generación de jóvenes necesita es pararse. Escúchenme bien, síganme y ustedes van a entender el punto al que voy. Ustedes jóvenes, esta generación, necesita pararse sobre la revelación y la luz que Dios ha derramado sobre la generación anterior. Estos somos nosotros. Estos son la generación de la gente que conoce al Señor y estamos en este tiempo, en esta edad. Ustedes necesitan esta revelación, esta luz. En otras palabras, ustedes necesitan pararse sobre nuestros hombros, sobre lo que nosotros ya podemos enseñarles, sobre lo que nosotros podemos impartir a ustedes. No necesitan hacer los mismos errores que nosotros hicimos. Ustedes pueden hacer otros errores, pero ustedes necesitan pararse en la luz, en el entendimiento y en la revelación que Dios nos ha dado a la generación anterior. Estos somos nosotros. Amén. Yo quiero animarles a ustedes jóvenes, no importa si tienes 15, 14, 13 o si tienes 30, 35 o 40. Quiero animarles a desear y anhelar conocer y saber los tiempos en los que a ustedes les toca vivir, porque tienen que prepararse. Así como nos tocó a nosotros, al pastor y a mí nos tocó saber y conocer los tiempos en los que a nosotros nos tocaba vivir. Nos tocaba entender y conocer lo que Dios quería hacer con nuestras generaciones y a través de nuestra generación. Porque cada generación es responsable de su propia generación. Ustedes son responsables de su generación, jóvenes. Nosotros éramos responsables de los nuestros en ese tiempo. Ahora lo que nosotros estamos haciendo es mentorearles, prepararles para que ustedes puedan pararse firmes en el tiempo que a ustedes les toca vivir. No quiero que ustedes sean la típica generación de jóvenes con cabeza de pluma, ignorantes en las cosas de Dios, ignorantes en las cosas que Dios quiere que sepan, ignorantes como el mundo. Si me entienden, todo el mundo va siguiendo, esta es la moda, todo el mundo sigue la moda. Estas son las dos, las cosas que ahora se hacen y yo sigo. No, no, no. No deben ser ignorantes. No deben ser una generación orgullosa y sabelo todo. Preocupada y afanada por la plata, por la educación, por su físico y por sexo. No deben ser así. Escuchen nuestra voz. Tienen que poner sus ojos en el Señor. La Biblia dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Dice, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No entren a presencia de Dios un día, cuando todos veamos al Señor cara a cara, desnudo, sin nada, sin haber hecho nada, sin haber cumplido las cosas que Dios tenía para usted. Es muy importante. Diseño original. Estos días son los días de Elías. Estos días son los días de Jeremías. Estos son los días de Ezequiel. Este libro, este libro de la Biblia, no es un libro de historia y de geografía. Estos son los días de los cuales los profetas hablaron. Muchas generaciones pensaron, este es, este es. Pero de verdad, esta es la generación de estos días. Los días, días que traerán transformación. Ustedes son la generación que va a traer transformación y va a traer luz en las tinieblas. Ustedes son la generación que tiene que declarar la palabra del Señor porque ustedes son los ujieres de la venida del Señor. Ustedes son los que están preparando. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Los días de Elías eran días y tiempos de advertencias. No de comodidad. No de ser como el camaleón que cuando voy a la universidad o voy al colegio cambio de color y me mezclo con toditos a que nadie haga el ridículo de mí. A que nadie me hable. A que nadie me persiga. Dios no quiere camaleones que cambian de color conforme al lugar donde están o al grupo de gente donde están. Dios quiere una generación que declare la palabra del Señor fuerte. Dios quiere que esta generación levante su voz porque hay otras voces y otras cosas que están tratando de apagar y de aplastar el propósito de esta generación. Amén. Entonces los días de Elías eran tiempos de advertencias. ¿Por qué de advertencias? Préstenme atención a lo que voy a decirles. Porque antes del juicio viene la advertencia. Y entonces Dios está hablando ya y advirtiendo de cosas que van a pasar. De cosas que van a venir. Y ustedes tienen que estar firmes y tienen que saber y conocer y no ignorar las cosas que Dios ha dicho. Dios siempre ha separado y ha preparado para Él generaciones que continúen proclamando la palabra de salvación. Su amor incondicional por ese hombre que Él creó y a quien Él ama. A quien dio su único Hijo para salvarle. Dios necesita que cada generación proclame esta palabra de salvación. La Biblia nos habla de muchos ejemplos. Tenemos la generación de Abraham, la generación de Isaac. Abraham preparó esa generación siendo uno solo. Tenemos a Isaac y a Jacob. Tenemos a Jacob y a José. Imagínense, José de todos sus hermanos. Era el que estaba conectado con Dios. Dios, aun cuando fue a Egipto, aun cuando estuvo entre paganos, entre idólatras, entre gente malvada, en un imperio perverso. Él permaneció fiel a Dios y Dios cumplió su propósito a través de él. José fue el primer ministro de Egipto y salvó la generación de Dios. 75 personas de su familia, que era el pueblo escogido por Dios en ese tiempo. Tenemos a Moisés, quien mentoreó a Josué. La generación de Moisés hizo una cosa, pero la generación de Josué hizo otra. La generación de Josué tenía que entrar, conquistar, guerrear, luchar, repartir la tierra. La generación de Elías, que tenía la porción de unción poderosa sobre él. Sin embargo, la generación de Eliseo tuvo la doble porción. ¿Cuántos entienden lo que Dios está diciendo? Dios necesita que ustedes despierten, que ustedes vean, que ustedes abran su corazón para que Dios haga depósitos de luz en ustedes. Amén. Todos ustedes jóvenes son como Noé. ¿Cómo es esto de que Noé? Noé representa la generación de la salvación. Una generación santa, pura, entregada, separada, consagrada a Dios para los propósitos de Dios y del cielo. No una generación blandengue, débil, que no tiene columna ni pantalones para decir no, esto es así, o para traer luz en medio de las tinieblas. Esto es muy importante, volver a tu diseño original. No puedes cambiar tu primogenitura y tu llamado por un plato de lentejas. Si me entienden, porque me enamoré de este o me enamoré de esta o porque se me abrió esta oportunidad y no. Entonces, esta generación representa, representa todo lo que Dios tiene y quiere para la tierra, para el hombre. ¿Por qué? Porque los días del fin, el capítulo final está yendo a cerrarse. La generación de Noé representa una generación llena del celo de Dios por Dios y por el reino de Dios quien proclamará las grandezas y la salvación de Dios. Una generación que hará todo lo que sea necesario para que la gente crea la palabra de Dios la palabra que Dios ha hablado y entre en el arca, en esta arca de salvación. Dios tiene un arca, ustedes son esta arca. Si me entienden, para la gente del mundo. Dios no solamente quiere que ustedes y yo seamos salvos, Dios quiere tocar esta tierra porque el tiempo está muy cerca. Amén. Entonces, todos ustedes son esta arca. Esta arca de salvación para un tiempo de juicio y destrucción como el que viene, porque de verdad viene un tiempo de juicio y de destrucción. No como Lot, como cuando él y su mujer fueron moviendo sus tiendas más y más y más cerca de Sodoma y Gomorra. ¿Saben por qué? Porque Sodoma y Gomorra era la cuna de la cultura en esos días. Porque Sodoma y Gomorra tenía maestrías y tenía doctorados y tenía puertas abiertas y tenía todas estas cosas. Y entonces cuando Lot y Abraham se separaron, ustedes saben, Lot era el sobrino de Abraham. Y entonces Lot y su mujer comenzaron a ver, ¡ah! Aquí hay más oportunidades para nuestra familia. Aquí hay más oportunidades para nuestras hijas. Sin entender los tiempos, chicos. Sin entender los tiempos. ¿Saben lo que hicieron? No sabían. Eran ignorantes. Y fueron justo a la boca del lobo. Todos conocemos la historia. Esta es otra enseñanza. Todos sabemos lo que pasó. Pero ¿cuál es el punto? La raíz en esto. Lot vio su vida y su futuro y él de su familia con sus ojos naturales y terrenales en vez de poner su mira en las cosas espirituales. puso sus ojos en lo terrenal que es temporal. Y todos ustedes jóvenes hoy tienen cientos de oportunidades para desviarse del propósito de Dios. Yo no estoy diciendo no estudies. Yo no estoy diciendo no trabajes. No seas un empresario. No tengas sueños. No. Todo lo que tú hagas, deja que sea guiado por Dios y orquestado por Dios. Que sea el Señor quien te guía. Que sea el Señor quien ordene tus pasos. Nadie tiene mejores sueños que Él. Nadie tiene mejores planes que Él para tu vida. ¿Cuántos entienden esto? ¿Amén? Bien. Ahora, yo quiero darles un ejemplo. Algo, algo mencioné sobre maestrías y cosas así. No todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Algunos tendrán que estudiar sus doctorados, sus maestrías. Algunos tendrán, ¿por qué? Porque su propósito es otro. ¿Cuán importante es saber cuál es tu propósito? Aunque no sepas todo el cuadro, pero tienes que saber los siguientes pasos para no andar atientas. Esto es muy importante. ¿Cuántos jóvenes que se les ha abierto, entre comillas, puertas y oportunidades, y ellos piensan que es del Señor? Se fueron a estudiar la maestría en otro país. Se han ido a estudiar su posgrado aquí y allá. Sin que sea del Señor. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están? ¿Sus vidas están destruidas? ¿Tienen hijos? ¿Separados? ¿Divorciados? ¿Tuvieron relaciones sexuales sin casarse? ¿Dónde están? Todo lo que tienen es temporal. Qué importante es saber tu propósito. Saber lo que Dios está haciendo en tu hora, en tu tiempo. ¿Quién sabe si tengas tiempo de hacer todas estas cosas? ¿Sí me entiendes? Dios tiene un camino y un plan. Bien. Entonces, Satanás, esto es importante, parecían oportunidades o puertas abiertas por Dios, pero fueron la caída, el fracaso y la destrucción de muchos. Mira bien por dónde entras, mira bien por dónde caminas, mira bien tus amistades, examina bien a quién llamas, amigo, amiga. Mira bien con quién inviertes tiempo. Satanás tentó a Jesús de la misma manera. Mira, todos estos reinos de la tierra se me han dado a mí, y eso era cierto. Y entonces le dijo, pero yo te voy a dar todo esto a ti, si postrado me adoras. Esto es necesario, pero Jesús conocía y sabía. Sus trampas, las trampas de Satanás, no son visibles, no son obvias. Son un engaño y una mentira del infierno, enviadas a nuestro camino para confundir, para desviar, para devorar. No pienses que toda cosa que se abre, toda oportunidad a tus ojos naturales, terrenales, es de Dios. No siempre, no siempre. Asegúrate donde caminas. Amén. Primera de Pedro, muy rápido, Primera de Pedro, capítulo 5, y versículos 8 y 9. Dice, sed sobrios y velad, no te duermas, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas cosas, las mismas tentaciones, los mismos padecimientos o pruebas, les pasa a todos tus hermanos, a nosotros todos nuestros hermanos en el mundo. La palabra adversario en este versículo es una palabra muy fuerte. Significa que alguien con mucho odio, saña e intensidad, busca la destrucción de su oponente. Este es un adversario. Y la Biblia dice, tu adversario, el diablo. El diablo. Si me entiendes, no la figura de la mitología griega, esas voces extrañas que a veces te están hablando, ah, esto no es malo, no, esto está bien, dale nomás, no pasa nada. Trampas. Tienes que estar sobrio y despierto, joven. Entonces, Satanás odia a las nuevas generaciones de niños y jóvenes, porque él sabe lo que pueden hacer para Dios. Él sabe el poder que tienen cuando estas generaciones están en las manos de Dios. por esto vemos en este tiempo tanta inmoralidad en medio de la juventud, tanto humanismo, tanto ateísmo y la ausencia de fe y del conocimiento de Dios en las nuevas generaciones, tanto de niños como de jóvenes. Esto es muy importante. Esta generación es la generación del fin y tú tienes que ver que todo está viniendo a una conclusión pronto. Por eso tenemos tantos abortos y abusos sexuales en niños, en jóvenes. Nuestro enemigo y adversario, el diablo, nos odia y persigue la destrucción de todo hombre y toda mujer joven, porque él sabe que Dios puede hacer grandes cosas, grandes y poderosas cosas a través de sus vidas. Y también porque él sabe, Satanás sabe que su fin está muy cerca y él está moviéndose bien rápido y está acelerando cosas. Él sabe que su destino es el azufre y el fuego eterno en el infierno, porque Dios no creó el infierno para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles. No para ti, no para tu familia, no para tus amigos, ni para tus compañeros del colegio ni la universidad. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Párate firme! ¡Párate firme! ¡No seas blandengue! ¡No seas blandengue! ¡No seas flojo! Porque si tú no te paras en medio de la corriente, la corriente va a arrasarte y va a destruirte. El adversario, este león rugiente, solo puede devorar a los que están distraídos, a los que están solos, ahí solitarios, medio que está con un pie aquí, otro pie acá, aquellos que están dormidos, aquellos que están perdidos de dirección, que no saben dónde ir, porque no saben los tiempos, las señales, aquellos que están débiles en la fe, a ellos el adversario, este león rugiente, va a devorar. No a los que están firmes, no a los que tienen luz, no a los que están, a los que están conscientes y conectados con Dios. ¡Amén! Cada generación debe conocer a su enemigo y debe entender los tiempos en los que vive y debe estar bien parada. Voy a repetir esto. Cada generación debe conocer a su enemigo y debe entender los tiempos en los que vive y debe estar bien parada. Hay una razón y un propósito por el cual ustedes han nacido en esta era o en este tiempo y no en otro. ¿Por qué no naciste hace 20 años? ¿Por qué no naciste hace 30 años? Joven, Dios te ha destinado para cosas grandes y poderosas en Él. En Él. No solo. No te duermas esta mañana. Escucha mi voz. ¡Amén! Mientras yo oraba y preparaba este mensaje para hoy, mientras estaba en la oración yo vi en letras grandes y entre signos de admiración la palabra preparación. Eso es lo que Dios me mostró. Déjenme decirles yo quería venir con un mensaje diferente, yo quería hablarles de muchas cosas y Dios no me ha permitido hablar de nada más. Él me dijo quiero que hable sobre esto. No es un mensaje como así. No. ¡Ya! ¡Woo! ¡Ah! Pero este mensaje va a liberar su alma y va a liberar su vida si usted lo abraza con todo su corazón. Amén. Preparación. Preparación ¿Para qué? Preparación para estos tiempos en los que ustedes y yo estamos viviendo. ¿Sabes qué hora es? ¿Sabes qué hora es? Y estoy aquí esta mañana para enseñarles y mostrarles para qué y por qué debemos prepararnos. Repasemos un poco de historia. Quiero pedir a medios que por favor si podemos poner la diapositiva de la estatua de Nabucodonosor. Dios tiene señales. Dios le muestra a Nabucodonosor un impío, un pagano, un malvado. Le muestra qué va a pasar con el mundo. Y el Señor le dio a Daniel la interpretación. Repasemos la historia para saber qué hora es. Babilonia se fue. El imperio Medo y Perse. Estamos hablando de imperios que han hecho una gran ¿qué puedo decir? marca en la tierra y tenemos siempre nosotros que ver hacia el oriente no hacia el occidente exactamente sino hacia el oriente porque la palabra de Dios dice que debemos contemplar y ver con nuestros ojos la higuera la higuera es Israel y los árboles los otros árboles son las naciones del rededor y miren ahí ya se fue Media y Persia también se ha ido Grecia se fue se fue Roma ya pasó el tiempo tenemos los reinos divididos ya pasaron los tiempos medievales todos estos reinos todos estos estos tiempos se han ido luego después ¿dónde estamos? estamos en el tiempo del juicio estamos a las puertas así de cerca ¿cuántos entienden lo que estoy diciendo? la Biblia dice que Dios nunca hace nada sin que muestre a sus siervos los profetas Amos 3.7 ¿qué hora es? chicos ¿qué hora es? ¿dónde estamos viviendo? ¿por qué son tan vamos a algo más? ¿por qué son tan importantes todas estas famosas lunas rojas todos estos eclipses lunares estos estos eclipses solares ¿por qué son tan importantes y las fechas donde ellas caen? ¿por qué? señales 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 de Dios señales que están publicadas por la NASA en los Estados Unidos y nosotros no entendemos porque no queremos tenemos que entender chicos tenemos que entender Génesis 1.14 dice que el sol la luna los planetas y las estrellas son para señales y estaciones para días y años de los tiempos señalados ¿qué es tiempo? Dios es un ser eterno y no está limitado por tiempo pero para tener sus tratos redentores con el hombre Él cortó una porción de tiempo y le midió una porción de tiempo en la eternidad cogió una porción de eternidad le midió y le llamó tiempo Él es Dios del tiempo por eso es que todos sus planetas las luna y las estrellas funcionan conforme a lo que Él ha dispuesto señales ¿ok? Salmo 104 19 ustedes pueden anotar dice la Biblia que Él Dios hizo la luna para los tiempos el cielo no está de adorno el cielo es una valla celestial donde Él pone y mueve las cosas para mostrarnos a nosotros los tiempos los sus tiempos en este tiempo que Él midió entonces ahora sí vamos a poner la foto de las lunas ahí tenemos tenemos una más en este año todo lo que Dios hace lo hace en formas específicas y exactas escucha esto en seis días Dios creó el universo y el día siete Él descansó interesante siete días nuestra semana tiene siete días el tiempo está marcado con siete 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 en la Biblia síganme yo ya voy a un punto síganme ok Dios tiene un calendario de redención para nosotros es un calendario de redención ustedes pueden leer en su propio tiempo todo lo que dice Levítico 23 pero yo quiero hablar de algo específico Levítico 23 habla de ciclos de siete años y esto es muy importante porque es una señal ciclos de siete años el séptimo año los israelitas debían dejar descansar la tierra y parar de sembrar y cosechar era un año de descanso el año siete este séptimo año se llama año Shemitah Shemitah era un año de descanso y bendición para Israel y las naciones que honraban a Dios pero escucha esto pero este mismo año Shemitah era todo lo contrario para cuando Israel o las naciones hacían maldad delante de Dios ¿me entienden hasta ahí? repito este séptimo año fue diseñado por Dios para para ser de bendición para Israel y para las naciones que honraban a Dios pero era lo contrario lo contrario de bendición cuando Israel o las naciones hacían y obraban maldad ejemplo los estudiosos de la Biblia dicen que cuando Israel se apartó de Dios totalmente en un año Shemitah fueron cautivos a Babilonia si está claro los dos ok perfecto Shemitah ¿qué significa la palabra Shemitah? significa desatar soltar liberar descanso o lo contrario significa también caer colapsar sacudir miremos la historia ahí podemos ver qué pasó con las naciones que obraban bien aunque no conocían al Señor totalmente pero que obraban bien y qué pasó con las naciones que obraron mal la historia está escrita para que nosotros aprendamos de ella ok cada ciclo de siete años escuchenme bien esto ha sido muy significativo en los pasados cien años al menos repito cada ciclo de siete años en la historia ha sido muy significativo en los pasados cien años al menos de lo que sabemos a través de los estudiosos de la Biblia y de la profecía voy a mostrarles un pequeño video y quiero que ustedes presten atención por favor si podemos poner el video primera guerra mundial 1914 a 1910 18 año del 14 en adelante año termino en 1918 ok segunda guerra mundial comienza desde 1939 pero ya comenzó desde ahí fue declarada la guerra pero comenzó con la persecución de los judíos desde el 38 1939 es año a 1910 ciclos de siete señales señales 1967 año a 1910 la toma de Jerusalén por los judíos es el pueblo de Dios la tierra de Dios año a 1910 1967 2001 comienza el juicio de las naciones caen las torres gemelas año a 1910 año a 1910 2001 mismo año a 1910 caída la primera caída del mercado la bolsa de valores estas son imágenes del mundo secular 2007 a 2008 año caída del mercado señales no estoy hablando de memoria bien que hora es segunda de Pedro 3 8 mas o amados no ignoréis esto es Pedro hablando a la iglesia que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día vamos a poner la diapositiva de la semana qué quiere decir entonces esto un día es como mil años y mil años como un día Dios cortó de la eternidad una semana día uno en el día uno o sea en el principio Dios creó a Adán y le dio a Adán esta semana para toda la raza humana los dos primeros días los primeros dos mil años son años de los estudiosos le llaman años de desolación y de caos nadie sabía nada no pasaba nada los otros dos días son los días donde la ley el Torah la ley de Moisés comienza a florecer dos mil años más día 4 al final del día 4 viene el Mesías Jesús nació y vino para para redimirnos y salvarnos y tenemos dos días más dos mil años más esta es la era mesiánica esta es la era de la salvación de la redención de la salvación del mundo porque Dios no quiere que nadie perezca el Señor debe haber venido pero la Biblia nos dice en Pedro también que no pensemos que Él que Él se retarda porque sí sino porque Él no quiere que nadie perezca pero Él ya está sacando banderolas estoy en camino estoy en camino en el cielo con los planetas con la luna con todas las señales ¿cuántos me entienden lo que estoy diciendo? ¿amén? ok por último vamos a terminar con este diagrama tenemos el nacimiento del Mesías este es a su izquierda tenemos la resurrección y ascensión de Jesús ya pasó tenemos Pentecostés que es cuando comenzó la era de la iglesia tenemos 1948 cuando el Estado de Israel se establece después de la Segunda Guerra Mundial todas estas son señales luego después tenemos el rapto de la iglesia Jesús no viene todavía cuando yo digo y cuando el Pastor dice en las prédicas y nos vamos con el Señor no es que Él viene a llevarnos a nosotros no Él nos espera en las nubes primero y este es el rapto lo que se llama en lenguaje de la Biblia el rapto el arrebatamiento de la iglesia déjenme decirles por qué todo lo que les dije es importante por qué diseño original y por qué saber qué hora es porque saben que después del rapto de la iglesia viene otro ciclo Shemitah siete años de tribulación siete años donde el anticristo va a levantarse y va a gobernar Él debe estar en alguna parte del mundo y este hombre se levantará nosotros todos los estudiosos de la Biblia y todo lo que los versículos nos muestran señala que nos vamos en el rapto que nos vamos a pasar por este tiempo de tribulación si es que si es que estamos conectados con el Señor pero déjenme decirles lamentablemente muchos creyentes se quedarán porque no todo el que dice Señor, Señor se irá en el rapto estos siete años van a ser años de intenso sufrimiento y tribulación los tres primeros años y medio este hombre maldito se meterá al mundo entero en su bolsillo pero después de tres años y medio sacará las uñas y ahí vendrá la marca no podrán comprar ni vender si ellos no tienen un chip una marca yo que sé cómo va a ser esto pero saben una cosa serán tiempos de intensa por eso se llama el tiempo de la gran tribulación si ustedes piensan que han pasado por pruebas de tribulación ustedes no saben lo que este tiempo trae Dios no quiere que la gente se quede porque muchos se van a ir al infierno esta generación es responsable mientras estamos vivos mientras puede haber salvación mientras podemos guiar a la gente a Cristo mírenme todos no es una generación fresca como una lechuga infierno es para toda la eternidad y ese periodo de siete años será un periodo tremendo ¿qué es lo que vamos a decir al Señor cuando Él nos diga ¿te acuerdas de fulano? ¿te acuerdas de sultana? ¿te acuerdas de este compañero de trabajo? ¿te acuerdas de este compañero en la universidad? ¿te acuerdas de este compañero de colegio? ¿por qué no le dijiste nada? está en el infierno y si es que se puede hablar y se puede oír tal vez escuchemos estos gritos ¿por qué no me dijiste nada? ¿por qué no hablaste nada? porque estabas enredado en el mundo porque estabas enredado con las cosas del mundo y con tus ojos en las cosas del mundo pero hoy esta palabra la palabra de Dios es una palabra liberadora es una palabra que va a traerte a tu propósito a tu destino y vas a traer a otros con el Señor tú no vas a entrar solo no vas a entrar con las manos vacías tú no vas a quedarte en ese periodo tienes que esforzarte tienes que luchar y remar en contra de la corriente no puedes pensar que porque tienes la proa de tu barco en contra de la corriente todo va a salir bien porque vienes a la iglesia y asistes a una célula no tienes que vivir como Dios dice tienes que seguir al Señor tienes que amar al Señor tienes que hablar y proclamar las grandezas de Dios y la salvación de Dios porque para eso tú y yo fuimos salvos para proclamar la grandeza de Dios Mateo 25 versos 1 al 13 y terminamos con esto entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo nuestro esposo está viniendo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomaron tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salida a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan más las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor señor ábrenos más él respondiendo dijo de ciertos digo que nos conozco velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir el Espíritu Santo es la voz de este pregonero en algún momento les decía a nuestros líderes el Espíritu Santo es la voz de este hombre había un pregonero en ese tiempo especialmente cuando la persona tenía dinero y tenía propiedades y el pregonero salía adelante y decía mi amo fulanito de tal viene Yeshua Mashiach viene en otras palabras y toda la gente se preparaba y a veces era tarde en la noche y cogían sus lámparas y salían con otro poquito por si acaso el camino era largo porque era una procesión como una procesión siguiendo al novio el Espíritu de Dios está hablando en este tiempo Jesús viene el novio viene el Señor el Maestro viene estamos escuchando que hora es el aceite el aceite no solo representa la presencia de Dios y la unción en nuestras vidas pero representa luz e iluminación en nuestra mente y en nuestro corazón es por esa razón que estoy aquí esta mañana el deseo de nuestro corazón con el pastor es que nadie se pierda y es que todos bajamos al lugar donde tenemos que ir en el tiempo que tenemos que ir y no tengamos que pasar por gran gran dolor y gran destrozo porque no sabemos en ese tiempo quienes serán salvos pero Dios está cercano y esta es la hora